¿Qué es la oposición de la oposición? La iniciativa también privada en promocionar las concesiones de obra pública que creo que es una iniciativa que crea empleo y la administración tiene que estar de mano con el sector empresarial. Una de las experiencias que hemos tenido en este municipio ha sido el centro deportivo de Playa Onda que es una concesión, como ya saben, una concesión de obra pública y creo que eso lo que permite es no solo la creación de nuevos nichos de empleo sino también la estabilidad del mismo. Lo que sí puedo decir es que cuando se selló un pacto entre dos formaciones políticas en el municipio de San Bartolomé, el Partido Socialista y Coalición Canaria, es un pacto que han sellado dos grupos, dos partidos y por tanto no tiene nada que ver las personas. Así lo entiendo por responsabilidad. Me consta que Coalición Canaria tiene la misma sintonía que el Partido Socialista para darle gobernabilidad, estabilidad a este municipio que tanto lo necesita y en los momentos en los que hoy estamos que son cruciales. Cruciales porque con un gobierno estable podemos progresar, desarrollar y crear y construir entre todos el municipio que queremos. Recuerda, lo que no tiene queiji en el municipio y construir dentro del municipio donde puede ayudar a seizedar. Gracias.